Los vamos a poner aquí. Los vamos a poner aquí. ¿Y acudió a la Procuraduría en esos mismos apuntos? Sí, el Defensor del Pueblo hizo una denuncia normal, el maltrato, la vejación y la autoridad mal administrada de una coronel que estaba impuesto en el canoro. Realmente es una vergüenza ver cómo la autoridad se desproporciona frente al ciudadano. Si eso es un órgano constitucional y una ley que confiere la atribución de inspección a este órgano Defensor del Pueblo, ¿qué será un ciudadano dominicano normal y cogiente? El Defensor del Pueblo se presentó debidamente identificado con un equipo de trabajo, todos identificados, y presentó las atribuciones que confiere la ley 1901 en su artículo 3, la capacidad de inspección. Una vez presentado el debido proceso, la agresión fue constante de parte del equipo de seguridad que estaban allá. Justamente todos los militares agredieron, no solamente al Defensor, en este caso un ciudadano. A los miembros de la prensa del Distín Diario y CDN fueron rotas sus cámaras y fueron también vejadas las mujeres, entre eso la compañera Denise, la periodista del Distín Diario y otros. Incluso seis agentes agredieron al camarógrafo del Defensor del Pueblo Richard. El Secretario General me fue rota la boca, el Defensor del Pueblo no solamente tiene sangre, sino que el médico legista lo pudo comprobar, que físicamente fui agredido por no entender la parte militar que es el Estado Social y Democrático de Derecho. Si tengo que juzgármela de nuevo, lo haré, por el hecho mismo de que todo ciudadano tenga su capacidad en la administración y la administración tiene que respetar al ciudadano. ¿Qué yo alegaba? ¿Qué alegaban? ¿Por qué no le permitía la entrada? Bueno, esa es la gran pregunta, porque ni siquiera permitieron que el Defensor del Pueblo pudiera interactuar con la coronela, porque una vez presentadas las atribuciones y leídas lo que corresponde, lo que se dio fue un conato de agresión inmediata. Seis personas le agredieron al camarógrafo del Defensor del Pueblo, a Richard, pero no solamente eso. Harold Modesto, debidamente identificado, recibió un trompón, que hoy mismo la mandíbula le está fallando. Y no solamente eso, damas, porque estamos hablando de cuatro mujeres que fueron también vejadas en el piso. ¡Mujeres! ¿En esa infección qué se buscaba? ¿Había alguna denuncia? ¿Qué pasaron? Al Defensor del Pueblo le han llegado infinidad de denuncias. Y justamente íbamos a inspeccionar, porque se habla de muchas cosas que honestamente, que yo estoy pensándolas. Estamos hablando de corrupción, estamos hablando de maltrato de la propiedad privada, estamos hablando de incluso de tráfico de influencia para poder luego sacar un motor o un carro que ya se ha pagado la multa. Son demasiadas reclamaciones que llegan al Defensor del Pueblo sobre la base. Y por eso el Defensor quiso apersonarse con su equipo de trabajo. Ni siquiera fue un elemento de llegar de improvisto. Nosotros llegamos y en la puerta, en la garita, vimos las indicaciones del lugar de quién está llegando como figura constitucional conferido en el artículo 190 de la Constitución. Pero no solamente eso, a la Coronela, o tengo que llamarle, no sé, Coronela de los Santos, que tiene un rango mayor que la Constitución, se le explicó el artículo 3 de la ley 1901 que confiere a las instituciones de inspección. Y el Defensor seguirá inspeccionando, porque la Administración tiene que entender que el ciudadano merece el Estado Social y Democrático de Derecho que nosotros creamos en el artículo 7 de nuestra Constitución. Y hoy en día, salvo el elemento físico que puedo tener, puedo decirle que hay un Defensor del Pueblo que está actuando como lo pidió la Constitución y como pidió la Sociedad Dominicana. ¿No lo han llamado? No, yo procedí ahora mismo en la parte que me corresponde. Denuncia, y vengo aquí justamente a la Procuraduría luego de pasar por la parte de la Fiscalía del Distrito Nacional, y a partir de ahí ya serán unos cerdos acontecimientos. Entonces, primero vamos a lo primero, y lo primero es que la Coronela de los Santos entienda que la autoridad emana de la Constitución, no de un rango militar. Eso acabó. Debe ser cancelado. Llegó el Coronel. Bueno, lo que va a pasar de aquí a allá no se queda nada más en la cancelación. Vamos a ponernos claros, porque esta laceración física de un ser humano que se llama Pablo, o Harold, o la vejación o la policía, o la ruptura de una cámara, tiene otras implicaciones, y eso lo vamos a ver, porque los periodistas están ahí como testigos y como agredidos, que es lo más latimoso. Libertad de prensa coartada y negación del orden constitucional conferido en el artículo 7. Pablo, los representantes de la DGC y de la Interacción, ¿se han comunicado con usted para solidarizarse con lo ocurrido? El Defensor del Pueblo no está utilizando celulares ahora mismo. Está objetivamente organizado en cuanto a la denuncia y procediendo de manera legal por el debido proceso. El Defensor del Pueblo es el primero garante del debido proceso, y por eso no solamente dije la información relacionada con la institución y por qué estamos haciendo la inspección, sino que estoy haciendo lo mismo aquí en la Fiscalía y aquí en la Procuraduría. Muchas gracias. La persona que se tiene hoy, al que no conocemos.